de la batalla de Chapultepec En la mañana del 13 de septiembre de 1847, las fuerzas estadounidenses bombardearon el castillo de Chapultepec y posteriormente los soldados invasores iniciaron el ascenso al cerro, logrando llegar al castillo por el lado occidental. Fue un grupo aproximado de 50 cadentes del Colegio Militar, quienes actuando más allá del cumplimiento de su deber, tomaron la valiente decisión de luchar junto con los otros 800 soldados pertenecientes a diferentes batallones, para defender de manera estoica el honor y la soberanía del territorio. Aún y cuando el general Nicolás Bravo había ordenado previamente a los cadentes menores de edad que se retiraran del recinto, la mayoría de ellos se rehusaron a abandonar su colegio, conscientes de que su determinación implicaba sacrificar sus vidas. Hoy la historia recuerda en particular a seis de estos jóvenes cadentes que apenas contaban entre los 12 y 24 años de edad, quienes tomaron la decisión de oponer resistencia y pelear por nuestra soberanía, perdiendo la vida en el combate. Ellos fueron Teniente Juan de la Barrera, Cadete Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez. A estos jóvenes cadentes los recordamos como los niños héroes de Chapultepec y sus nombres han quedado grabados con las letras de oro en la historia de nuestra nación. Hoy, en medio de esta conmemoración, quiero aprovechar para hacer un reconocimiento al Ejército Mexicano, a los cadentes del heroico Colegio Militar y a todos los elementos de nuestras Fuerzas Armadas, quienes valerosamente todos los días, con lealtad y heroísmo, defienden nuestro país, procurando para nosotros y para nuestras familias un lugar y una nación cada vez más segura. Recordamos siempre que la determinación y el sacrificio de los niños héroes deben de ser ejemplo para las nuevas generaciones, de lo que significa el respeto y el amor a la patria, pero también nos deben de hacer conscientes de que por ningún motivo debemos permitir ni tolerar cualquier tipo de conducta que atente contra la unidad de nuestra familia, de la comunidad y, sobre todo, de la soberanía de nuestro país. ¡Gracias!